Hola chicos, estamos en el canal de Nadia y hoy voy a jugar golf con la hada madrina A ver, yo primero la hada madrina Pero tu posición de agarrar es... No No, puede ser eso Ya, ahí voy yo Mira, estamos viendo todo como los pájaros Ah, sí, no los había visto Casi No, le atiné, le atiné No, le atiné, le atiné No, le atiné No, le atiné, le atiné No, le atiné, le atiné Me está moqueando, mamita Cuidado Me escuchas a mi lado Allí está adentro Allí está Ahí está Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, casi! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Bien! ¡Y luego hasta todo! ¡Muro! 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 ¡Un avión! ¡Es un avión que cayó en la selva! ¡Ajá! ¡Mira la serpiente! ¡Volven, lina! ¡Volven, lina! ¡Volven, lina! ¡Mira, lina! ¡Mira, la edición! ¡Los alepatos! ¡Estamos en la cascada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya volven! ¡Ya voy! ¡Vale! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! No puede ser! ¡Vamos a la corriente cascada! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡No vas a pegar! ¿Se regresó? ¡Ay, ayúdame con vosotros! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ya casi lastimos! ¡Mira! ¡Ay, papu! ¡Estamos ahí! ¿Y ahora a dónde vamos? ¡Ay, no te pierdas! ¡Con la corriente! ¡Es un elefante! ¡Es un namut! Sí, porque es de los antiguos, de los prehistóricos. ¡No! ¡A los corros! ¡Tengo y mucho maras! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hue un tiro! ¡Hue un tiro! ¡Está escuchando el elefante! ¡Ya me dio miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Estále! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ay, no! ¡Soloro! ¡Ay! ¡Soloro! ¡Ahí está! ¡Uy, vamos a lo oscuro! ¡Vamos a la jungla de noche! ¡A la jungla de noche! ¡A la jungla de noche! ¡Qué miedo! ¡Ya me dio miedo! ¡No, no, no! ¡Está muy padre! ¡Está lindo! ¡Agarra bien! ¡Agarra bien! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No regresaste! ¡No regresaste! ¡No regresaste! ¡Sigue! ¡Ah, no, Matrina! ¡No regresaste! ¡Sigue! ¡Eso es como una serpiente! Sí, pero... ¡Cosforescente! ¡Untra violeta! ¡Amén! ¡Ahí está! ¡Agárrala! Es como de ser un brillante pero que brilla. Así es. Ahí está. Y brilla esto, y brilla la pelota. Vamos con tu pelo de la vela. ¿Qué es eso? Ay Dios, quedó ahí ya. Esto no es uno de los pelos, si no va a estar esto es un puma. ¿Dónde está vos? Acá está. ¿Cómo te dice eso negro? Es una paltera. Es una paltera. Oye, vos. Ahí está la puma. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace la paltera, mamá? ¿Nos quiere atacar? No, no, puma. El puma nos quiere atacar. Ay, yo vi que son los puma. ¿Era esa música de miedo? ¡Tengo claro! ¡Dale! Están tan fuertes. ¡Ay, qué miedo! Aquí donde están todos los animales feroces. ¡No seas tramposa! ¡No seas tramposa! ¡Se va a comer el tigre y la paltera! ¡Están muy cerca de él! ¡Están muy cerca! ¡Están muy cerca! ¡Están muy cerca! ¡Están muy cerca! ¡Claro! ¿Por qué empregamos eso? ¡Y temblan! ¿O quién es ese? ¡El dios de las... ¡El dios del pueblo! ¡El dios! ¡El rey de la cumla! ¡El rey de la cumla! ¡Muy bien! ¡Es el rey de la cumla! ¡Es el rey de la cumla! ¡Es el rey de la cumla! ¡Era para allá! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Ya casi! ¡Comperito! ¡Esto es una serpente! ¡Es el rey de la cumla! ¡Ahí están! ¡Es una serpiente! ¡Vamos a segundos! ¡La serpiente no deja! ¡Mira! ¡Es una serpiente! ¡Con el rey de la cumla! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Mira! ¡Ya está muriendo la serpiente! ¡Mira! ¡Me duele mucho! ¡Suscríbete y dale like para que me salve! ¡Una, dos, tres! ¡Dale un like! ¡Ay! ¡No te quedas muriendo la serpiente! ¡Ya te atrasó! ¡Ay! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Ya me mordió! ¡Ya me mordió! ¡Está más tonta! ¡Ya se descubrieron! ¡Gracias por saberme, chicos! ¡Ya no tengo una mordida en mi dedo! ¡No! ¡Es una anaconda! ¡Eso no! ¡No son anacontas! ¡Y la serpiente gigante que te come! ¡Cuarto! ¡Eso está complicado de chistar! ¡Mira! ¡Una se... ¿Cómo se llama? ¡Una púa! ¡Una púa! ¡Sigo yo! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque tenemos que ir a el paradeo! ¡Sí! ¡El paradeo! ¡Oh, oh! A ver, ahí voy yo Se puede Pero creo que más lejos Porque está muy pescita No hay punta ¿A dónde muere? Ay, por un agujerito Ya se va a meter Ya se metió Mira, creo que iba por acá Ya salió por ahí Y luego hasta acá, pero no se metió Por acá en la de Shna Ah, cierto Chicos, dale like y suscríbete Si voy a poder Voy a poder Me quedan en el agujero Mira la de Shna Es un esqueleto Es un esqueleto Y hay una rana acá, mira Ahí hay una rana ¡Sí! Está lejos de la rana, mira Acómoda la rana de Shna Mira la rana Es una rana salvaje Prehistórica Mira, mira Mira, mira que la rana Hola Ahora sí, tira de la de Shna Ese tiro estuvo muy bien Mira, es una rana Sí, bien grandota ¡Qué asco! ¿Y ese por dónde salía? Salía acá su bolita ¿Qué asco? Y vos se... Y vos se su popó Su popó ¿Qué es tú nada más? Sigo yo Órale, órale Se caen las rocas ¡No! Hay que salir de aquí Porque nos van a afrontar las rocas ¡Claro! ¡Oh! ¡No! Ya casi... ¡Ya se peca! ¡Ay, viene otra vez! Ya Y volvemos a... Salimos de la cueva ¡Ay, no! ¡Hay un esqueleto! Sí, un esqueleto Te voy a robar su teta Pero encontramos el tesoro en el esqueleto A lo mejor es un pirata muerto Póngalo Nadezhna aquí Nadezhna A lo mejor es un pirata muerto Sí ¡Ese no puede agarrar el agujero! ¡No! ¡Ese es crudo! Tienen que salir por ahí ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eh, eh, eh! Yo no mentí Y por turno Chicos, mira Hay un puesta y los ojos Y mira, hay tan puesta ¡Lo voy a dar! ¡Ay! Los veo me voy a subir la cabeza ahora sí, mira mariposas allá las mariposas dale nada yo no voy a llegar no me la muevas tampoco tú no 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 y la la ¡Gracias! ¿La he visto otra vez? Bueno dale por aquí para ver ¡Ay! ¿Eso te pasa porque estoy aquí? No, lazo Sí, sí ¡Ah! ¡Ya! ¿Estoy esperando? ¡Yo también! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya casi llenaba! ¡Mira chicos! ¿Dónde quedó? ¡Ah! ¡Ah por ahí! ¡Mira chicos! ¡Aquí hay una mariposa roncita y está bonita! ¡Eso! ¡Ok! Bueno ya se acabó, vamos a despedirnos ¿Ustedes piensan que esta esta mariposa está bonita? ¡Sí! ¿Verdad? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete y dale like! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!